Hola para el día de hoy te voy a enseñar a cómo conseguir esta corona para año nuevo totalmente gratis Te vienes a este juego que te lo dejo en la descripción y los comentarios Una vez dentro vamos a tener que encontrar 9 piezas de rompecabezas Para esto te vas a salir de tu base y afuera de la base de color amarillo Te vas a guiar por el color de las banderas, vas a encontrar la primera pieza Ahora te vas para el centro y acabas de encontrar la segunda pieza detrás de este cartel amarillo Ahora te vas a ir para donde está la base de bandera morada Y acabas de encontrar otra pieza Ahora una vez cogida esta pieza te reinicias Bueno una vez en tu base te vas a ir para este portal azul Todos tienen uno en su base Ahora nos vamos a guiar desde el inicio que sería Snow City Ahora te vas a venir para acá Te subes encima de estos regalos y subes hasta la montaña Ahora el primer regalo lo vamos a encontrar detrás de estos regalos Lo cogemos y seguimos avanzando El otro regalo está acá Mejor dicho la otra pieza está por acá Y la última pieza está acá abajo Solo saltas y la coges Si es que no la puedes coger así Te recomiendo que hagas lo que hace este chico O sea que se para sobre el cristal y lo recoge Una vez con esta pieza nos vamos nuevamente para el inicio Y acá guiándonos desde el inicio se van a venir donde están las casas de jengibre Acá vamos a buscar en la casa número 2 Saltamos sobre esta cosa y nos vamos para el techo de la casa 2 Acá encontramos otra pieza Ahora vamos a irnos para los regalos Este parkour sobre las casas es innecesario Así que mejor vete caminando por la nieve Ahora vamos a llegar donde este arbolito con sus regalos Y acá vamos a encontrar la otra pieza Listo Ahora guiándonos desde el inicio Acá en el inicio se van a ir en línea recta Hasta donde están las montañas Se van a subir a estas casas Y acá vamos a subir la montaña Acá vamos a lograr ver en esta montaña La última pieza Ahora van para este icono de acá Le van a dar a claim UGC Lo reclaman por cero robux Y listo ya lo tienen en su inventario totalmente gratis Son solo 5000 copias Así que apresúrate en tenerlo Y listo ya lo tienen en su inventario Unítulo 15 별 El Un쪽 Un